La crisis ha eliminado nuestras pautas y nos ha presentado una tremenda oportunidad para reestructurar las políticas económicas. Las leyes y las regulaciones existentes en nuestros países con miras a enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Cómo está abordando esta tarea en los Estados Unidos? La administración Obama está trabajando en los siguientes puntos. Estallar regulaciones financieras sólidas para evitar futuros ciclos económicos de burbujas y invertir más de 100 mil millones de dólares para la educación. Muchos de estos temas requieren de la cooperación internacional. Como ya dijo el presidente Obama en la Asamblea General de la ONU, los Estados Unidos tienen el compromiso de trabajar con la comunidad internacional para abrazar la nueva era de compromiso basado en el interés y respeto mutuo. ¿Qué significa esto para las Américas? Pues significa que en los Estados Unidos ustedes tienen a un socio que espera poder trabajar junto a ustedes como iguales para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. En la cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, las naciones del Ministerio acordaron tomar pasos importantes para promover la prosperidad humana, la seguridad energética, la sostenibilidad medioambiental, la gobernabilidad democrática y la seguridad pública. Con respecto a la seguridad pública, combatir el flagelo del narcotráfico sigue siendo una prioridad compartida. Es por ello que en la cumbre de las Américas el presidente Obama anunció la iniciativa de seguridad de la Fuente del Caribe para la cual ha solicitado durante este año fiscal más de 45 millones de dólares. Yo me siento complacido de poder decir que la República Dominicana se ha acogido a este programa y que fue el país antiprior de una reunión de trabajo de esta iniciativa celebrada aquí en Santo Domingo el mes pasado. Los Estados Unidos aplauden el éxito que han tenido la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas en el aumento del número de narcotraficantes que han sido arrestados en los últimos tres meses. Las incautaciones de cocaína en lo que va el año han excedido las tres toneladas, un aumento del 25% por encima del promedio anual de esta última década. También se han incautado grandes cantidades de otras drogas como éxasis y marihuana. El énfasis mayor en la persecución de los narcotraficantes, cabecillas, cabecillas, ha dado lugar a grandes decolicios de bienes provenientes del narcotráfico también. Al regresar a la situación económica de la República Dominicana, he notado que nuestros dos países enfrentan problemas semejantes. Ambos vimos caer nuestro grupo interno bruto en un 5% o más, y estamos empleando políticas anticíclicas para amortiguar los efectos negativos de esta crisis en nuestros pueblos y nuestras economías. En este sentido, el Gobierno Dominicano tomó una decisión políticamente difícil al revertir el curso de su política anterior y buscar un acuerdo de su stand-by con el Fondo Monetario Internacional. La transparencia del Gobierno y la responsabilidad financiera en la ejecución de los proyectos de infraestructura financiados por los préstamos del Banco Mundial y del PIB, lograrán en gran medida garantizar a los inversionistas potenciales de que la República Dominicana está en camino hacia una recuperación sostenible. Me he quedado impresionado por el reconocimiento que ha hecho el Gobierno Dominicano de los desafíos que tiene por delante, a corto y largo plazo, así como su determinación para enfrentarlos. Por ejemplo, el Secretario de Estado de Economía, Qualificación y Desarrollo, Manuel Montas, en un discurso recientemente pronunciado ante esta Cámara, resaltó la necesidad de que la República Dominicana pudiese desarrollar una administración pública eficiente, mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, comprometer el manejo sostenible del medio ambiente y adaptarse al cambio climático, y garantizar las condiciones para una economía competitiva y promover el crecimiento.